¿Cuál es la forma correcta de golpear cada nota con las manos libres? Si quieres obtener una mayor velocidad, un mayor desplazamiento y la posibilidad de tocar varias notas simultáneamente, esto es muy importante. Lo primero es saber diferenciar cada nota. Es importante tocar en el centro de la nota y no fuera de ella. Podemos ver el golpe como una especie de látigo ya que el dedo debe ir rápido y en una distancia probante de más o menos dos o tres centímetros, debes soltar el dedo para que logre rebotar. Aquí se sigue la lógica de que la lengua tiene que vibrar, por lo tanto si mantienes el dedo puesto sobre la nota, tu mismo dedo va a parar la vibración. Debes soltarlo. Puedes hacer el ejercicio de pegar la nota de un lado hacia otro que va a facilitar el golpe, de esta forma. No. No. No.